Yeah, ajá, HP, la leyenda del DF, es como suena, Charleston, y suena bien, Manotas, solo, y dice La vida y su ruleta me trajo al mismo sitio, para mi fortuna sigo siendo el mismo tipo El corazón nunca va a morir invicto, lo aprendimos por amor como no cambiar de equipo Hasta la fecha un respeto mis raíces, no como el político que no sabe que dice Si algo me queda claro es lo de ser humilde, porque a fin de cuentas nos comen las lombrices Y dicen que el tiempo cura toda herida, pero hay cicatrices que no se olvidan El alcohol y el sexo son pecados de esta vida, o las mejores noches según la expectativa Traigo una mochila y un viaje al paraíso, a veces me callo para parecer más listo No es lo mismo si en mi mano tengo un micro y no me creo eso de que Dios así lo quiso Así es hoy